El dolor me está matando Cantinero otra botella Que hoy mi corazón no afina La tristeza lo atropella Un despecho lo domina Que se entere que es por ella Que anduve de esquina a esquina Borrachito tras huella Con el orgullo echo harina Ella sabe y no le importa Pero me sufrir le fascina Hace poco era mi novia Mi princesa campesina Hoy me desprecia y se porta Como arrogante cifrina Esa actitud cantinero Me desentona y ostina Traiga calla y no se tarde Porque esa es la medicina Que hace que tolere un poco Fue el puñal que me asesina Con el orgullo que me asesina Con el orgullo que me asesina Ya llevo más de tres días Ya llevo más de tres días Y no se tarde Que en el orgullo que me asesina Que en el orgullo que me asesina